Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Me encuentro a las afueras de la ciudad de Ávila. Concretamente, voy subiendo hacia el cerro de San Mateo, al poniente de la ciudad. La ciudad es un camino de ganado. ¿Y cuál es mi propósito? Bien, pues llegar a un punto alto desde el que veréis una, para mí, la más maravillosa vista de la ciudad. ¿Por qué? Porque esto es el primero de los vídeos de una serie que me propongo en que quiero explicaros la Catedral de Ávila a fondo. ¿Por qué me dirijo a este punto? Pues porque hay una vista maravillosa, ahora veréis, de la ciudad de Ávila, dominada, envuelta en su muralla y dominada por su catedral. Y ahí voy a empezar a deciros algo de nuestra catedral. Van a ser una serie de varios vídeos, porque ya digo que es una explicación a fondo, que empiezan por mostrar el exterior de la catedral. Y ahora, claro, la muestro desde lejos. ¿Veis? El sol de poniente he elegido hasta ahora, porque la luz es maravillosa. Ahora mismo, con mucho cuidadín, fijaos, tengo que atravesar esto, que es un paso. No puedo meterlos, tengo que tener mucho cuidado por donde meto los pies. Paso para, no de ganado, sino para que el ganado no lo cruce, que tenga miedo de meter las pezuñas. Bueno, ahora voy a dar un giro y vais a ver la maravillosa vista desde aquí, de la ciudad de Ávila. Ahí la tenemos. Esta vista para mí, los que conocéis, habéis estado en Ávila, os habrán enseñado la vista más famosa que es la de los cuatro postes. Sin embargo, para mí, esta vista es aún mejor, porque vemos la ciudad completa, voy a seguir subiendo un poco más, vemos la ciudad completa, abrazada por la muralla y centrada por su catedral. Estamos justo de frente a la ciudad, por el punto de Poniente, y en un lugar más alto. ¿Qué pasa al ser más alto que los cuatro postes? Quiero decir, a estar más altura, pues se ve mejor todo el caserío entremetido en la muralla, ¿no? Como yo digo, abrazado por la muralla y estremecido entre sus muros. Bueno, voy subiendo. Es un paraje de semidesértico, con afloraciones graníticas. Aquí los veis. Hay escaladores que se dedican a escalar estas piedras más grandes que estas que vemos, claro. Pero vamos, que no van más allá de cinco o seis metros de altura, o siete metros. Son afloraciones graníticas. Es lo que se llaman los berruecos. Es la piedra berroqueña. Que abunda en el sistema central, desde la provincia de Madrid, el Escorial, Guadarrama, pasando por Ávila y llegando hasta Cáceres. Y en la provincia de Salamanca también aparecen estos berruecos. Por eso es una tierra de ganado. No es de secano y tan de secano. Quiere decir que no es de agricultura, de plantaciones. Bien. Vamos a ver si ir subiendo. Para lo más. Y ahí, cuando llegue, no sé si subirme aquí en esta. O nos va a estorbar. Bueno, mirad ya. Qué maravilla. Vamos subiendo, se va más, viendo más el caserío entre las murallas. Vamos a seguir. Bueno. He conseguido subir, llegar a mayor altura. Y ahí. ¿Veis? Estos postes. Antes estropeaban un poco, cruzaban la vista. Ahora los he sacado de plano, digamos. Por lo menos que no estorben la visión de la ciudad amurallada. Mirad ahora qué luz tan maravillosa del atardecer. Y creo que en la cámara, a ver si se ve, porque al natural se ve el brillo de los cristales. Porque le está dando directamente el sol. Es un efecto maravilloso al natural. No sé, a ver si acercando un poco se puede observar. Veis el color ámbar del sol. Que hace como un empaste. Desde luego es que esta ciudad está tan bien conservada. Quitando algún elemento que se ve por aquí bastante horrible. Hablo de los juzgados. Que los han pintado ahí como para intentar disimular como una escenografía. Pero se ve que es un pegote. Bueno, mejor eso que no la masa gris que hubiera sido. Vale. Bueno, vamos a atrasar un poquito. Así que el sol está tiñendo con su luz ambarina, rosada. ¿Veis? Y es como haciendo un empaste entre todos los edificios. ¿Por qué? La catedral, por ejemplo, no es como el resto. Y sin embargo se ve dorada también. La catedral es gris. Es granito gris. Quiero mostraros también esto. Lo que es el paisaje de Ávila. Aquí el Valle de Amblés. Y la montaña. Gredos. Por ahí al fondo pues está el puerto de la Paramera. Hay varios picos que ahora... A ver. Uno de ellos es el pico del pico. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. La montaña, Gredos y ese semidesierto. Pues con matojos. Y hay hierbas aromáticas. Las piedras berroqueñas. Monte Bajo. Y de nuevo volvemos. Esto, toda esta vegetación es el río. Porque por aquí, a poniente, a poniente de Ávila, pasa el río Adaja, un importante afuente del Duero. Y esto es la vegetación de la ribera de la Adaja. Pues que han hecho un parque periurbano con esta vegetación semisalvaje. Digamos, es salvaje, es natural, por supuesto, a la vera del río. Pero tiene ciertos cuidados, ¿no? Y se le han puesto, pues, algunos pasarelas, caminos. Por eso digo, es semisalvaje. Es la vegetación pura y dura de la ribera. Pero con ciertos arreglos para que se pueda pasear agradablemente por este parque. Que tiene varios, son varios kilómetros, ¿eh? Porque luego se continúa, que ya es casi como un bosque. Se continúa, digamos, hacia el norte. Estamos recorriendo de sur a norte. Bien. Hemos llevado un poquito, a ver. Aquí vemos este bloque que se ve así más al fondo, grande. Este es el convento de los Carmelitas. Fundado por Santa Teresa. Que da la plaza de la Santa. La catedral. Así, en esa torre que veis un poco a la derecha de la catedral. Es la parroquia de San Juan. Es mi parroquia. Está muy cerca de... Está en la misma plaza del Mercado Chico. Y aquí, la capilla de Mosenrubi. No sé si es... No, no puedo acercar más. La capilla de Mosenrubi. Del convento, donde está ahora, el convento de las Dominicas. Y esta espadaña, la espadaña del Carmen, junto al arco del Carmen, o la puerta del Carmen, también llamada de la cárcel. Que perteneció a un convento de Carmelitas, calzados todavía, a donde fue San Juan de la Cruz, cuando conoció a Santa Teresa. Que después Santa Teresa se llevó a San Juan, le hizo como una especie de corralito, para que estuviera cerca de su convento de la encarnación. A ver, lo podemos ver por aquí. Es que, claro, queda un poco lejos y el objetivo no tiene mucho alcance. Vale. Y queda ahí al fondo, el convento de la encarnación. Los cuatro postes, a ver si lo puedo captar. A ver, a ver, a ver. Ahí están los cuatro postes, ¿veis? Es lleno siempre de turistas. Esto está tranquilísimo donde estoy yo ahora, no hay nadie. Es muy poco conocido el sitio. Lo conocen artistas y fotógrafos, como yo digo. Y el más bajo. Y queda, no se ve la ciudad, claro, se ven las casas dentro de la muralla, pero no esto tan completo como se ve desde aquí. Porque prácticamente aquí vemos totalmente el abrazo de la muralla. Bien, pues a lo que vamos es a... ¿Veis? Fíjate ya. La sombra va de abajo arriba, según se está poniendo el sol ahora mismo. Y ahora ya la muralla queda en la sombra. Todavía el caserío queda totalmente en luz. Y lo último, que es lo más alto, pues que se pierde la luz diurna, es la catedral. Bien, pues, a ver, alejamos un poco. Ahí, eso que escoja. Ahí. Bien. La muralla, ya lo iremos analizando esto, está perfectamente... O mejor dicho, la catedral, que es poco posterior. Sus inicios son muy poco posterior. Es una muralla, recién hecha la muralla prácticamente, unas pocas décadas después. Y está perfectamente adosada, entremetida en la muralla, articulada con la muralla. Y digamos, o sea, vamos a ver, el ábside, lo veremos, el ábside de la catedral constituye el torreón. También está metido en el torreón más fuerte, más poderoso, que popularmente, bueno, popular, desde muy antiguo, desde antiguo, desde que se construyó, se le llama el cimorro. En realidad, la palabra cimorro parece ser que viene de cimborrio, que es una torre del centro del crucero, cuando en el centro del crucero de una iglesia se coloca una torre. Y bueno, no sé por qué derivó al llamarle, no solamente al ábside de la catedral, al torreón del ábside de la catedral, sino también a todos los torreones, desde la catedral hasta la iglesia de San Vicente. Que mira, se me había pasado antes la iglesia de San Vicente, a ver si podemos, es que, no, no se coge, desde aquí, queda oculta, por detrás de Mosén Rubí. Ah, no, no, mira, tenemos al lado, pero se ve muy poquito, al lado de la espadaña, a la derecha se ve un poquito el final de una de sus torres, de la que se construyó totalmente. A la catedral ya lo explicaremos, esto le pasa exactamente lo mismo. La torre norte totalmente construida, igual que en San Vicente, con la que está bastante relacionada en su construcción, y la torre sur, que se hacía después, que se hicieron las dos después, pues se quedaron sin terminar. Bueno, ya explicaré todas estas cosas. Entonces, podemos observar, vamos aquí atrás, otra vez, como la muralla se mete, claro, y a las partes, queda hacia atrás, o sea, hacia el este, y final de los lados norte, aquí y sur, aquí. Se quedan ocultos, normal, tendríamos que estar ya en un avión, o hacer esto desde un dron, o algo así, para verlo completo. No hay altura suficiente para eso. Pero se intuye perfectamente como surge de la catedral, la muralla, a su derecha y a su izquierda, o sea, por el norte, por el sur y por el norte, o por el norte y por el sur, según veamos. Surge la muralla, se articula con ella, y circunda y abraza toda la ciudad. Ese caserío estremecido entre sus muros, como dije antes. Podemos ver la mole de la catedral centrada, por eso quería venir aquí a este sitio, a empezar este vídeo, ya que la luz se va apagando, apagando. Y, como decía, ver centrada y dominando todo el caserío de la ciudad y la fortificación de la ciudad también. Porque en realidad, veremos cómo la catedral es parte de la fortificación. Es una fortificación casi como si fuera una alcázar, que también, y hablaremos mucho de ello, también habla Ávila, tuvo su alcázar. Por desgracia, pues fue derribado en el siglo XIX, cuando tantas cosas, y afortunadamente no se derribó la muralla, afortunadamente. Entonces, era esto, es mostrar ese poderío visual, que luego lo era físico también, de la catedral sobre la ciudad. Y, por supuesto, la belleza, la imagen, esta imagen, que ahora va, como diría Jorge Sepúlveda, en aquella canción tan famosa, de Mirando al mar, cuando el cielo va perdiendo su color. Pues, ahí está sucediendo esto. Ya se va quedando en penumbra. Dentro de poco, igual me quedo un ratito aquí, y os muestro una imagen, por lo menos entre dos luces, cuando ya se encienden las luces artificiales. Porque es una maravilla ver la muralla iluminada. Yo siempre recomiendo a los visitantes de Ávila, por favor, pernocten en la ciudad. Porque se van a beneficiar a la ciudad de Ávila, y se van a beneficiar quienes pernocten. Porque vean la maravilla que es ver la muralla, la catedral, iluminados. Bueno, pues el sol se ha puesto ya. He querido quedarme para mostrar esta maravilla. Se ha puesto el sol, queda el rosicler. Todo ese resplandor rojizo maravilloso, fundido con todavía la tonalidad azul del cielo, hasta que caiga la noche, que ya está cayendo y está refrescando mucho. Y ahora es lo que yo quería mostraros. Por eso me he quedado, por eso me he quedado un rato aquí, sentadita, contemplando esta maravilla. Mira, esta es, como decía, la imagen bellísima. Lo era al aterrecer y ahora lo es al anochecer. Fijaos, la belleza de la muralla iluminada. Por eso decía, vale la pena quedarse. Cuando se viaja a Ávila, quedarse por la noche. La catedral. Aquí vemos el convento de las Carmelitas. El primer convento masculino, fundado por Santa Teresa. Y bueno, aprovecho ya para terminar. Así termino este primer vídeo. A ver, voy a alejar un poquito para ver completo. Ahí. Nada, simplemente decir, como bueno, ya lo estaba diciendo, pero lo recalco porque eso es básico para la comprensión de la catedral. La catedral está muy condicionada por su carácter de fortaleza. Es una fortaleza muy importante que no solo ya es que se añada a lo que es la fortificación de la ciudad. Participa de la fortificación de la ciudad, por supuesto, hacia el exterior. Pero a la vez, es también una fortaleza hacia el interior de la ciudad. Porque si no, nos explicarían, por ejemplo, los almenados mirando hacia el interior, que ya lo veremos, las saeteras mirando hacia el interior. Porque era también un elemento de defensa ante revueltas, ante posibles, posibles si no hay que la subo, revueltas dentro de la ciudad. Y claro, tanto el cabildo de la catedral como la alcaidía del Alcázar, que está muy cercana, está unida totalmente a la catedral. Ya iremos viendo como la fortaleza de la Alcázar y la fortaleza de la catedral forman una unidad de fortificación añadida a lo que es toda la muralla. Pero esa unidad de fortificación mira también hacia el interior. Por eso, tanto el cabildo como cabildo catedral como la alcaidía, que ya explicaré también que no acababan de llevarse muy bien, precisamente, aunque formaban una unidad de fortaleza, pues tanto unos como otros les interesaba también esa defensa hacia el interior. Y bueno, todo esto es ya harina de otro costal, como se dice, bueno, no de otro costal, sino del costal que vamos a llevar en todos estos vídeos, porque es ya para explicarlo, quiero decir, de harina que la vamos a explicar, que la vamos a a trillar o a triturar o no sé cómo expresarlo, a sacarle toda su esencia, la harina triturada, ya lo está, es el trigo que se tritura, ¿no? Bueno, vamos a sacarle, intentar sacar toda su esencia, todo este provecho y aquí con esta imagen con esta imagen tan bella pues despido despido este primer vídeo de la serie. En fin, espero que os guste o por lo menos os haya incentivado cierto interés para los siguientes vídeos en los que voy a desmenuzar como yo digo a fondo la construcción, la historia, la construcción, la estilística, los distintos estilos que se mezclan en la catedral. En principio os diré que está considerada la catedral protogótica de España o sea la primera protos primero edificio o catedral la primera catedral gótica de España porque aunque es de planta románica como ya lo explicaré los comienzos son románicos los pilares son románicos todavía pero toda la cubrición que es la parte fundamental en una arquitectura la cubrición es lo que significa para el arquitecto el jefe de tectum de los techos de las cubiertas digamos las cubiertas de la catedral sobre todo las naves la girola es otra cosa es más románica ya lo iremos viendo son ya góticas entonces ya se le considera el primer templo gótico por tanto iremos viendo la catedral protogótica de España la catedral de Ávila y bien los cuatro puestes es que no puedo resistirme una vez que la noche no está todavía cerrada del todo pero no podía resistirme a mostraros esta maravilla con ya el cielo con el cielo de un color añil oscuro ya y despedir ya el vídeo con esta panorámica este pase de la cámara a lo largo del recinto amurallado de la ciudad amurallada amurallada muy wird ál active amurallada as y amurallada se opci Disability